La universidad es un lugar en donde la libertad es sumamente importante. Aunque parezca antiguo lo que estoy diciendo, la universidad sin autonomía no podría existir. ¿Cuáles son las prioridades que debe encarar la universidad? La universidad en estos tiempos casi diría por dos razones. Se observa en el mundo que ha salido hacia afuera. La primera de estas razones ha sido el desfinanciamiento de las universidades, que las ha obligado a buscar otros recursos. Pero hay una segunda razón y es que el conocimiento universitario ha ido cambiando de carácter. De pretender ser un conocimiento desinteresado, puramente objetivo, neutral, aun cuando se proclamara, por otro lado, que la universidad debía atender a las necesidades de la sociedad y ser una conciencia crítica de la sociedad. De todas maneras, las distintas misiones de la universidad quedaban separadas. Y la producción del conocimiento respondía a una lógica, mientras la postura de la universidad frente a los problemas nacionales, frente a los problemas sociales, se daba por otro camino. Bueno, estos dos caminos se han unido. Y en todos los estudios que en las últimas décadas se han ido haciendo, se ha mostrado que la producción del conocimiento pierde, pero de manera intencional y no por añadidura, su carácter desinteresado. El valor del conocimiento hoy se reconoce. Claro está que hay un valor económico del conocimiento, que es el que en general se acentúa. Pero, en realidad, lo que nosotros queremos decir en este momento es que nos interesa más que el valor económico. En tanto, por ejemplo, puede ser de aplicación para el desarrollo de nuevas tecnologías, etc. Lo que nos interesa son los valores sociales que implica este desarrollo del conocimiento. En lo que respecta a la toma de decisiones acerca de qué es lo que se va a investigar, por ejemplo. Qué tipo de acciones son las que la universidad va a salir a realizar en relación con el contexto en el que vive y con los problemas del país. Qué se privilegia. Se privilegia aquello que tiene mayor valor económico o se privilegia aquello que atiende mejor a grupos poblacionales más necesitados. No siempre las decisiones coinciden, sino que esta opción por responder a demandas de unos sectores o de otros sectores es lo que finalmente define el proyecto de universidad, que es sustancialmente un proyecto de política social. La universidad pertenece a la sociedad civil, manteniendo a la sociedad civil como lo que no es el Estado. El Estado tiene sus propios proyectos, el Estado tiene sus propias actividades, sus propias acciones. La universidad representa otro, representa como digo a la sociedad civil, representa otros intereses, a veces son coincidentes y a veces no. En el proyecto iniciado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral, hay una intención sumamente interesante que es incluir los trabajos de acción solidaria en la formación de los estudiantes. Esto se puede hacer de diferentes maneras, pero una de las formas consagradas es la inclusión de algún tipo de lo que denominamos pedagógicamente educación experiencial en el currículum como uno de los requisitos, de los componentes de ese currículum. La acción solidaria implica responder de distintas maneras, con distintas modalidades, desde el currículum a demandas que tienen que ver, ya sea con demandas explícitas por parte de la sociedad, ya sea con necesidades de trabajo, de vinculación, de articulación entre la formación teórica de los estudiantes, su formación académica y la formación para el trabajo profesional. De esta manera nosotros encontramos, y esto es como digo, ya un valor aceptado en muchas universidades del mundo, formas de trabajo de voluntariado, de acción solidaria en la forma de aprendizaje servicio, o de pasantías o prácticas profesionales. Una de las grandes opciones de inclusión en el currículum, que le da mucha vida diferente al currículum, y ahora voy a explicar por qué, es el aprendizaje servicio. Es un tipo de actividad que el estudiante debe cumplir, como decía, como requisito curricular, en su formación, en respuesta a demandas que la sociedad expresa. Esto significa que todos quedan comprometidos en ese tipo de trabajo, y en ese todos incluyo a las autoridades, a los docentes, y no solamente a los estudiantes. Los proyectos que se realicen en ese sentido son sumamente interesantes. Sacan a la universidad de su encierro. Las misiones de la universidad, que tradicionalmente para la reforma universitaria han sido tres. Las de docencia, de investigación y de extensión. De esta manera se vinculan, redefiniendo la extensión, precisamente por esa articulación con las otras dos funciones. Porque ha sido clásico que la misión de extensión quedara depositada en un pequeño grupo, casi especializado dentro de la universidad. Cuando lo que se está haciendo, al incluirlo también dentro del currículum universitario, es implicar a todos los docentes en ese tipo de trabajo. Tiene muchísimas ventajas desde el punto de vista de la formación de los estudiantes, pero también implica una asunción de un compromiso social importante de la universidad en su conjunto. La universidad pertenece a la sociedad civil, manteniendo a la sociedad civil como lo que no es el Estado. El Estado tiene sus propios proyectos, el Estado tiene sus propias actividades, sus propias acciones. La universidad representa, como digo, a la sociedad civil, representa otros intereses, a veces son coincidentes y a veces no. Y la universidad tiene y ha tenido desde su origen, desde la fundación de la institución universitaria, esa característica de libertad y de pluralidad interna que le ha permitido poder enfrentar distintas situaciones y sobrevivir aún a los cambios sociales, culturales y políticos que se dieron durante tantos siglos. La universidad sobrevivió como institución, pero sobrevivió también porque se pudo adaptar. La universidad es un lugar en donde la libertad es sumamente importante. Aunque parezca antiguo lo que estoy diciendo, la universidad sin autonomía no podría existir. El Estado de la Historia